saludos bueno estaba por decirle que acá en que vamos a hacer la oqueda de esta la oqueda de aquí y la de acá ¿está bien? entonces por cierto vamos a recordar que es a este lado hacia acá en esta dirección apunta el eje menos z ¿está? bueno lo que le iba a decir yo lo voy a colocar sin la la pieza mientras tanto pero ya sabemos que esto sería lo que apunta hacia menos z y esto apunta hacia z bueno lo que les iba a decir lo que les estaba por decir era que yo voy a hacer aquí lo que he llamado oqueda de hacerlo en uno de estos botones y luego para no hacer el mismo proceso y además porque también tiene un carácter aquí didáctico informativo voy a utilizar esta herramienta de acá de patrón lineal para crear la otra oqueda de acá entonces me preocupo por hacer esta y entonces la la traslado linealmente ¿si? hago el patrón hacia acá linealmente entonces para ello me hace falta dos cosas uno saber cuál es el eje este por donde voy a a ubicar las oquedades ¿está bien? y otro la separación entre este centro el centro de esta elipse y el centro de esta elipse bueno vamos a hacer una cosa vamos a ubicar esta parte y vamos a a explicar por qué lo vamos a hacer de esta manera en que vamos a proceder fíjense vamos a vamos aquí a donde dice etapa y vamos a ver esto desde de el plano x y a k nosotros o mejor dicho la forma en que yo yo decidí hacer esta esta pieza es en base a la fotografía que está acá las medidas que he hecho las he hecho en base a la fotografía y no he confiado tanto en la fabricación de esta pieza a lo mejor cuando hicieron el molde de esto se corrió un poquito un poco y bueno he decidido confiar más en la pieza que decir que los centros de estas tres elipses están sobre una misma vertical yo preferí colocar esto digamos a mano manualmente por acá y por acá estas elipses y no tienen entonces que estar los tres centros sobre un mismo sobre un mismo eje de tal manera que si exagero por ejemplo si esto fuera la vertical por acá entonces el centro este y el centro este pudiera estar inclinado un ángulo bueno entonces que sucede allí que cuando yo cree una oquedad digamos aquí si no puedo trasladarlo verticalmente porque no va a quedar en el centro de esta entonces me hace falta me hace falta este eje de acá ok y eso lo voy a dibujar utilizando lo que algo alguna información que ya tenemos por ahí y que lo vamos a ver pronto y lo otro es la separación vamos a ver también que la separación entre esto y esto también ha quedado por allí como parte del croquis pero que no no le hemos agregado al objeto de ver entonces vamos a hacerlo de hecho ni siquiera está directamente la la separación entre este centro este centro más bien la separación entre este centro y creo que este centro este centro y este centro o este vértice y el y el cero este vértice y el cero y vamos a cambiar eso un poco ok bueno vamos a ver entonces esta parte de botones chicos ok entonces fíjense que este este croquis está completamente restringido ok si yo le borrara cualquiera de estas restricciones bueno ya va a pasar vamos a eso se va a ver se va a ver reflejado en que ya esto no va a estar todo verde así como está si no va a pasar al blanco muchas cosas al menos entonces fíjense yo lo que quiero es primero el eje por donde pasa este punto y este punto este centro este centro pero además la separación y fíjense que si yo le quito la restricción esta entonces este elipse va a poder moverse hacia arriba y hacia abajo entonces lo que voy a hacer voy a crear primero voy a ver la distancia entre esto y esto ok y eso lo voy a hacer así vamos a borrar esto y fíjense lo que pasa que ahora está en blanco si se colocó esta parte en blanco eso significa que esto puede subir y bajar ahora voy a crear una línea de construcción vamos a por acá entre esto y esto bueno vamos a hacer eso en el siguiente video si vamos a mientras tanto hay que hacer unas cosas ahí de otra forma voy a deshacer esto y voy a empezar esto desde aquí y acá mientras tanto bueno la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey youtube y el resto pues saludos chau